¡Buenos a todos chavales! Yo soy Arcasti subiendo un vídeo más de noticias de Stumble a mi canal y en el vídeo de hoy veremos noticias como por ejemplo nueva sección de dibujitos y skin de suscriptores el secreto del ovni oculto en el mapa de Oderside cuando saldrá la actualización 0.77 dentro de StumbleGuys y más noticias que veremos en este tu mejor noticiero de StumbleGuys donde solo te pedimos un like para seguir subiendo estos vídeos de información que tanto te gustan así que por favor deja tu like, suscríbete y dale a la campanita para que Youtube te avise de todo el contenido que subimos al canal y obviamente pon el código Arcasti en la tienda para representar este noticiero dentro del juego ahora si vamos con las noticias como siempre saludando a las 3 primeras personas en comentar en el vídeo anterior y si tú también quieres llevarte un saludito en el próximo vídeo tienes que ser de las 3 primeras personas en comentar en cualquier vídeo ¿vale? para ello le darías a la campanita que te lleguen las notificaciones de mis vídeos y en el momento que te llegue le das super rápido comenta el primero y así te podréis saludar ¿vale? en este vídeo los saludados serían StumbleGame, Nekuzu y Zaps un saludito para los 3 más activos la segunda noticia que veremos en el día de hoy sería que Switch está en una versión más atrasada que Android y iPhone ¿vale? no tiene sentido y es que en StumbleGuys está a punto de salir la versión 0.77 y en Switch están todavía por la 0.67.9 ¿vale? la 67 y nosotros vamos a la 77 no sé si las actualizaciones serán lo mismo para móvil y para Switch pero bueno ya iremos informando ¿vale? conforme vayamos sabiendo más cositas la siguiente noticia que veremos en el día de hoy sería que StumbleGuys ha borrado del juego algunos torneos por bugs ¿vale? serían estos dos que estoy poniendo por pantalla de LaserDash ¿vale? y de Tetris y bueno si me voy ahora mismo a torneos podrás ver que me sale loading ahí cargando ¿vale? no me sale nada no sé si es un bug o que StumbleGuys justo ahora mismo es cuando lo está cambiando o lo están solucionando ¿vale? pero a mí no me sale nada seguimos con una nueva sección de dibujitos y skins de suscriptores donde vosotros podréis pintar y crear vuestros propios dibujos y skins de StumbleGuys y luego yo os lo enseñaré en los vídeos ¿vale? como podéis ver en esta encuesta ¿vale? que os hice en la pestaña de la comunidad fuisteis vosotros los que queríais esta serie yo propuse otras más y los dibujitos de hoy serían este dibujito de la primera skin de creador de contenido dentro de StumbleGuys del panita Baby Yoda también esta skin de Mr. Stumble mamadísimo enfadado la verdad da un poquito de miedo este dibujito de StumbleGuys por Fallout donde sale el personaje principal de Fallout y Mr. Stumble calvo y también esta skin parecida a la de Ball solo que tiene un símbolo del alfa y el omega en el pecho un aluchaco eléctrico en las manos y además este color rosa o morado las siguientes noticias que veremos en el día de hoy bueno más que noticias de entretenimiento un poquito de lore del juego que sé que os gusta y sería ese ovni secreto oculto dentro del mapa de Oderside y es que me di cuenta gracias al vídeo que subió ayer John ¿vale? donde se veía ese ovni que jamás había visto y la verdad se me ocurrió una posible teoría de por qué está ahí ese ovni ¿vale? y la teoría comienza teniendo en cuenta de que el mapa de Oderside está basada en una ciudad de Stumble ¿vale? y que tenemos por aquí la ciudad de Stumble ves que tiene esta tonalidad moradita ¿vale? las casitas moraditas, el cielo morado justamente igual que la que tenemos por aquí en este trailer donde podemos ver por primera vez que los ovnis invaden Stumble Guys ¿vale? como podéis ver el ovni que sale en el mapa de Oderside es exactamente este que está aduciendo a Mr. Stumble y posiblemente ¿vale? ese ovni esté ahí detrás espiando a Mr. Stumble a ver qué es lo que hace con su vida bueno podría meterme más en el lore pero yo creo que lo dejaremos para otro vídeo y ahora sí que sí vamos con la noticia más importante del día o al menos yo creo que para vosotros lo es que sería cuando sale la versión 0.77 oficial en Stumble Guys ¿vale? y es que bueno si no has visto mi último vídeo en uno de ellos dije que Stumble Guys iba a cambiar la forma de introducir las nuevas actualizaciones iban a añadir primero la beta abierta después la beta cerrada y después la actualización oficial pero también os dio el detalle de que las beta cerradas saldrían 3 o 4 días antes que la versión oficial y cuando saldrá el contenido de la beta cerrada 0.77 efectivamente está publicado para el sábado 24 de agosto por cierto tendráis todo ese contenido en mi canal ¿vale? y bueno pues teniendo en cuenta eso y que le tenemos que sumar 3 o 4 días la actualización saldrá el día 27 o 28 ¿vale? aunque podríamos generalizar un poco más y es que si tenemos en cuenta que el pase de batalla termina justamente en 7 días y no tan solo eso sino que las ranques también terminan justamente ese día ¿vale? a esa hora simplemente para saber cuándo va a salir la próxima actualización deberías de mirar el tiempo que queda para que se termine el pase de batalla y ahí tendrás el contador ¿vale? es tan fácil como eso porque va a cambiar todo el mismo día espero que te he podido informar bien con este vídeo si ha sido así y te sientes bien informado después de verlo no olvides dejar tu like ¿vale? para animarme a seguir subiendo estos vídeos de información suscríbete y dale a la campanita para que YouTube te avise de todo el contenido que subimos al canal y pon el código ARCASTILATIENDO si quieres representar este noticiero dentro del juego nos vemos hasta un próximo vídeo ¡Chao!